Después de darse a conocer que la vacuna contra el coronavirus COVID-19 inició la fase 3 de los ensayos clínicos y tras prometerse una efectividad del 90%, se ha generado la pregunta de ¿Quiénes serán los primeros en recibir el fármaco? El Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria señala que existen tres principios éticos para valorar a quiénes serán los primeros sectores en tener acceso a la vacuna contra COVID-19. Los primeros se basan en prever no solo la salud pública sino el bienestar económico y social, asegurar el proceso de vacunación de todas las personas incluidas en los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios están encabezados por los profesionales sanitarios de emergencia y la salud pública. Después se prioriza a los trabajadores de los transportes públicos, los dedicados a la producción y distribución de alimentos y los profesionales del sistema educativo. Cabe mencionar que en primer momento quedarán excluidos los miembros de las fuerzas del orden y seguridad debido a que suelen pertenecer a una franja de edad joven y encontrarse en buen estado de salud, así como los niños y niñas bajo el argumento de que suelen ser asintomáticos y con poca probabilidad de presentar complicaciones por el COVID-19. A pesar de los señalamientos, se ha aclarado que serán los gobiernos de cada país los que decidan cómo adaptar estos criterios respecto a la situación de la pandemia.